A ver, salud Y se lo vamos a cantar Como Dios manda Y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora, ya la me guarda a mis espaldas No es mi señora y me va a tocar sin interés Lo que la gente anda diciendo, nada me importa Que ella es mi amante, que por su culpa te abandoné Si te he dejado, yo también tengo buenas razones Contigo fuimos dos corazones en alguien De tu pasado solo me quedan manos repueltas De tu cariño solo me queda una cicatriz Con la que vivo no es mi señora, pero le adoro Y eso me basta porque con ella yo soy feliz Con la que vivo no es mi señora, pero me adoro Y eso me basta porque con ella yo soy feliz Escúchalo Escúchalo Fernando Melcochita No es tu señora, pero es de ahora Y aquí con cariño Para bella Es bella, pero no es mi señora No es mi señora, pero a mi adora como Dios manda Y yo la quiero como si fuera mi mujer No es mi señora, pero le guarda a mis espaldas No es mi señora, y me va a tocar sin interés Lo que la gente anda diciendo Nada me importa Que ella es mi amante Que por su culpa te abandone Si te he dejado, yo también tengo buenas razones Contigo fuimos dos corazones en alguien De tu pasado solo me quedan malos recuerdos De su cariño solo me queda una cicatriz Con la que vivo no es mi señora, pero me adoro Y eso me basta porque con ella yo soy feliz Con la que vivo no es mi señora, pero me adoro Y eso me basta porque con ella yo soy feliz